Y si, hoy estamos en un nuevo video más, estamos de vuelta en Minecraft, en los juegos de alambre que ya hacía tiempo que no jugaba, así que bueno, os comento, ¿vale? Hoy, ¿vale? Estoy aquí jugando por la mañana, por lo cual hay solo guiris, ¿vale? Gente proasa, así que voy a intentar ganar la partida, ¿vale? Como os digo, ya vamos a jugar mucho, ¡oh! No, en serio, en serio, tengo tanta suerte, ¡buah! Es que, a ver, estoy grabando en un sitio que no es mi casa, por lo cual es súper raro, estoy súper incómodo, pero, aún así, ¡oh! 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 Vale, como ha pillado, aún así voy a intentar hacer una buena partida, es que de verdad, soy súper incómodo, dejad que me acomode bien, ¿no? Porque así no se puede empezar una partida, a ver, esto por aquí, ¡perfecto! Vale, es que estoy un poco incómodo, ¿vale? Yo os lo digo porque es que normalmente juego en un espacio más grande, y ahora mismo, hasta dentro de unos días, estoy grabando en un sitio el cual no es mi sitio habitual, por lo cual estoy un poco, pues, de eso que dices, incómodo al jugar, ¿no? Y demás, pero bueno. Entonces, en este vídeo, chicos, quiero comentaros algo importante, ¿vale? Y es que, mucha gente, pero que mucha, mucha, mucha gente me ha dicho, oye, que se cambia la skin que no me gusta, que la odio, y realmente, a ver, yo os digo, ¿vale? Si hay mucha gente que me lo pide y que le gusta la otra skin, yo me la cambio, ¿vale? Pero, claro, la cosa está en que a mí la mía también me gusta, ¿vale? La de ahora. Entonces, eh, tengo pensado, ¿vale? Cambiármela, o sea, ponérmela a otra de Inno y Aisha, y esta, por así decirlo, pues ponérmela, ponérmela a veces, ¿vale? No para siempre, pero a veces, pues, ir poniéndomela, ¿no? Entonces, ¡buah! Como me robes el cofre, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, vale. Entonces, eh, me cuesta un montón estropear y todo, pero, en fin, eh, como os comentaba, ¿vale? Creo que me la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le gusta, mucha gente descontenta, De hecho, me echaste en comentarios cuando puse el vídeo de, ¿me cambia mi skin? Todo el mundo, ¡buah! Dislike, no me gusta, exit, o sea, mucha gente en plan, ahí a saco, acribillándome, pero, pero, en fin. Entonces, eh, tengo pensado cambiármela a otra otra vez, pero usar esta en tipo, en UHC, por ejemplo, pues usar esta, o usarla en miniseries de UHC, como la que hice con Manu, por ejemplo, pues usar esta skin, O si no, eh, depende, ¿no? O sea, puede ver a otra, pero no para siempre, o sea, en plan, usar esta, pues, para algo, aunque sea, como os digo, ¿no? UHC, o lo que sea, lo que surja, realmente, Porque me gusta la, esta skin me gusta, esta currada lleva su trabajo, por lo cual, eh, me gusta, o sea, lo que me gusta es que esta skin no es la skin en sí, Me gusta el trabajo que lleva y que la ha hecho para mí, o sea, solo para mí, y eso me encanta, igual me ciega, por si decirlo, de que sea fea, como habéis dicho vosotros, Pero a mí me gusta, ¿no? Y creo que está bastante bien, entonces, buah, como vamos a pillar, compañero, como te quieres, estás muerto, Entonces, quiero pediros consejos para saber cuál os gusta más a vosotros, ¿vale? A ver, estoy concentrado porque estoy de hombre, ahí está, buah, 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 Ese cañazo contra el bloque ha sido mortal, eh, oh, hay otro tío, ah, no, me he cagado, o sea, he visto esto y digo, buah, oye, en verdad esto, esto para perseguir a un tío sería mortal, eh, o sea, Me equipo con esto, esto no lo quiero, que tengo muchas cosas, pero voy sin mechero, tío, y esto me lo quiero guardar, así que voy a quitar esto, que no lo quiero, que es caca realmente, ahí está, perfecto, jugará todo esto, Vale, y ya está, entonces, eh, voy a irme, ¿vale? Porque estoy recogiendo las cosas que no me gusta, a ver, oh, vale, entonces, chicos, eh, como os he comentado, ¿vale? En la descripción te dais una encuesta, ¿vale? Para, para saber qué es si nos gusta más, de todas formas en comentarios creo que me dejéis, eh, vuestra opinión, ¿vale? O sea, no, no, en plan, me gusta más esta, sino, ¿cuál os gusta más y por qué? En comentarios, ¿no? Y así, pues, me iréis un poco a debatirlo y a pensar, eh, cuál es mejor y cuál debería usar más, ¿no? Porque realmente estoy un poco indeciso, porque me gustan las dos, pero claro, es que la otra tiene el logo, tiene la intro y todo, porque la gente me dice, Eh, si es que tienes la, la, la skin vieja en la intro, no, es que la skin esa la uso para la serie de mods, que por cierto, pronto la voy a subir, o sea, la serie me refiero, así que no os preocupéis, ¿vale? Porque actualmente, pues, eh, uso esa skin para serie, pero la sigo usando, así que el logo y el canal se queda, ¿vale? El logo y todo eso se queda y el banner, porque realmente, pues, la skin la sigo usando Vale, entonces, que me enredo un montón, ¿vale? He hecho un corte Lo que os quiero proponer es que me llegáis si queréis que me la cambie durante un tiempo, o no, porque... Vale, chiquitín, ven aquí, eh, detrás, 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 chiquitín, ven aquí, a ver, ¿por qué huyes? Al agua no, eh, al agua no te vayas, eh, te reviento, eh, como vayas al agua te reviento, o sea, como vayas al agua, te voy yo a reventar He estado huyendo, tío, ¿por qué huye, tío? No, no, tío, se me ha ido a la verga, tío No, no me dispare, chiquitín, que te veo, te veo las intenciones, ¿vale? Te estoy viendo las intenciones, no me dispare, chiquitín, no Buah, y me da encima Es que ya os digo que me gusta un montón jugar aquí, o sea, donde estoy yo ahora mismo, me gusta tela jugar, tío Vale, se come un pan, está, está, está a menos tres, yo creo, así, ¿eh? ¡Oh! Si me lo he esquivado, tío, ¿qué me estás juntando? Me lo he esquivado, en verdad, eh, lo habéis visto, tío, o sea Va, gírate, pequeñín, quiero pelear Quiero, quiero pelear Ven aquí ya a jugar Es que acabo de escuchar una canción y la estoy repitiendo en plan, pues cantando en plan, yo qué sé, melodía, ¿sabes? En plan, no sé, muy raro, a ver Por favor, señor, ven aquí ya a pelear O sea, tío, este tío, que más mejor que yo Bueno, vamos que igual, creo, pero en fin Que vas con peto de iron, pero, 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 señor, ven aquí ya, dame amor, pégame, ¡ah! No sé, tío, voy a estar persiguiendo todo el rato Porque yo creo que este hombre está un poco Cansado de la vida y dice, oye, pues voy a correr, ¿vale? ¿Y qué man que no me gusta? Me ha dejado de gustar, voy a jugar el pilla-pilla Que realmente me gusta bastante ¡No, no, no! No seas tan guarro, no seas tan guarro No, 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 oye, deja, deja Vale, me deja, me deja, ok, ok, ok T, t, thanks, thanks Ok, perfecto, porque hay gente que realmente, es que Claro, él ha comido yo, no, ahora, yo no regenero Tío, no, no, ahora yo no Vale, oh, estaba un golpe ¿Qué me estás contando? ¿Cómo lo he dejado un golpe yo a este tío? What the fuck Me acabo de rayar, pero Muchísimo, o sea, como leches Estaba un golpe, en fin, quedamos cuatro chicos Y no tengo espada buena, tengo espada de piedra Por lo cual, tengo un lingote Y un esto Así que creo que esto va a terminar un poco mal para mí Vale, o sea, yo lo aviso porque realmente No sé cómo va a terminar esta partida Espero que, que bien, ¿no? Pero, oye, quién sabe Así que, bueno, a ver En serio, o sea, esta gente Va en serio, vale ¿Hago team contigo o team con él? Oye, oye, pero Pero, 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 que aguento Oye, aquí teams Somos cuatro, ¿vale? O sea, los teams de dos en dos ¿Vale? Tú y yo team, ¿vale? Ok, tú y yo team Y iremos contra ahí Eh, team, eh Tranquilito Vale, ellos se pegan Eh, no hay team que vale, no hay team que vale Ya está, fuera, fuera, fuera Oh, ahí va, eh Tradición, tradición Eh, no, no, what the fuck ¿Cómo pega este? ¿Lol? What the fuck, colega? O sea Madre mía, ¿cómo pega este? No me comentan O sea, madre mía El pago este, colega No, no, eres mi team Oye, eres mi team tú Joder, tío Es que, a ver, ese tío Si era mi team ¿Por qué me disparaba, tío? O sea, vas a perder por primero ¡Bum! Llega a este Pero este te ha quedado súper raro, tío Se me estaba pegando O sea, madre mía ¿Sabes? El pago este Vamos a otra, go Ya estamos en la segunda partida Estamos en mi mapa O sea, este es mi mapa, tío Aquí tengo que ganar Debo ganar, ¿no? Así que, a ver Yo me voy a ir, ¿vale? Va a subir al medio Porque paso Así que me voy para acá Y ya está Y punto Así que 3, 4, 3, 2, 1 Y nada, go Voy a intentar esta partida, chicos Ganarla, ¿vale? Y ganarla Y como os comentaba antes, ¿vale? Quiero que me reventéis los comentarios A ver qué es que me pongo Vale, eso es lo primero Y lo segundo Quiero que me digáis Que me digáis por qué El motivo, ¿no? Como os he dicho antes Así que dicho esto Vamos a ir a por mi ruta precisa Bonica Aunque el zorro este Me está siguiendo O zorro o zorra Zorro mujer Zorro hembra, ¿vale? ¡Para afuera! ¡Vete! ¡Oh! ¡La tiro! ¡La tiro! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Me piro! ¡Buah! La ruta es mía ¡No, no, no, no! Ahí está Vale, entonces Estoy solo en mi ruta, ¿vale? Por lo cual debo equiparme Full, full, full iron Con espada de piedra O de hierro, ojalá Así que a ver si lo consigo No, me cago en todo Hoy estoy manco Bueno, hoy no De hecho, siempre estoy manco Pero hoy más Porque, como bien sabéis Volví a ir de Valencia Que fue genial De hecho, haré un vídeo Si queréis explicando Cómo fue todo y demás Y realmente, bueno, ¿no? Pues lo que es mi PvP Está un poco en la shit Así que deberé, pues Practicar un poco el line Porque lo tengo un poco Mi aim, ¿vale? Mi aim debería estar aquí, ¿no? Aquí, pues mi aim está ¿Veis eso de ahí? ¿Veis ese árbol, tío? Pues ahí está mi aim, ¿sabéis? Por lo cual No esperéis mucho de mí, ¿vale? Últimamente Porque, bueno Esto es 10 Porque ya os digo yo Que no será muy worth, ¿eh? Quiero decir Voy a jugar un poco mal Pero porque He vuelto ahora Y es como que Encima no soy en mi casa Por lo cual Estoy súper Súper jugando Súper raro Pero voy a intentar ganar Igualmente, ¿vale? Vale Entonces, dicho esto, chicos Voy a intentar Como os he comentado antes Ganar la partida Pero ganarla de una forma suculenta Tengo dos lingotes ¿Vale? Que me gusta Pero no tengo lo que viene a ser Lo importante, ¿no? Que es realmente lo Lo que importa Que es mi peto de Aeron, tío Que es lo que todo el mundo busca Y nadie consigue Y es que En esa ruta Lo bueno que hay Es que hay muchos cofres Pero buenos De hecho, aquí tengo un T3R2 Rezad para que aquí me toque Para que aquí me toque Una pechera de Aeron Porque realmente una pechera de Aeron Aquí me iría genial Pero no Yo tengo un casco ¿Por qué un casco? Pues no lo sé O sea Esto es bullying Así que el casco me lo quedo yo Y me voy tan tranquilo Pues así, ¿no? Sin peto y sin nada Pero bueno Yo igualmente soy feliz Así que venga Voy a intentar, chicos Conseguir ya Conseguir ya mi full Aeron Y pelear Porque es que Es súper aburrido Conseguir los chests ¿Vale? O sea, conseguir los cofres Para mí se me hace un poco tedioso Por lo cual Aquí falta un cofre, tío O sea, aquí falta un cofre Ya sé que esto no es MCIG Pero debería haberlo, ¿eh? Debería haberlo así ¡Oh! 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 No, me cago en conmigo Mi torpeza, mi banqueza En fin Voy a intentar, chicos Eh... Vale, a ver Yo os comento Es que la cosa está En que no encuentro a nadie Ni nada Aquí había como Como una ruta para abajo Que te llevaba a un subterráneo Que había como 50 cofres Si no recuerdo mal De hecho, esto me lo enseño Masi ¿Vale? O sea Espero que Masi ¡Oh! 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 ¡Mi peto! ¡Mi peto! ¡Mi peto! ¡Mi caña! ¡Mi caña está mal puesta! ¡Mi caña está mal puesta! ¡Mi caña está mal puesta! Pero así conseguí ganar Vale, mi caña se pone aquí ¿Vale? Entonces En teoría El chico este Ya ha ido al sitio este Misterioso y secreto Que está por aquí Si no recuerdo mal Igual me equivoco Que esto estaba en otra zona ¿Vale? Pero no Estaba aquí creo eh Dime que si ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¡Oh! Creo que si eh A ver Chan, 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 chan Pues no No está aquí en serio tío Pues no No hay premio O sea No, en serio tío Pues no sé O sea Por aquí había un sitio ¿Vale? No sé dónde No preguntéis Porque me estoy rompiendo la espada ¿Vale? Pero por aquí os juro Que había un sitio Vale, me voy Da igual Que pierdo el tiempo ¡Oh! ¿He visto un tag? No Era un ¿Cómo se dice? Una enredadera Vale Entonces Como os digo Voy a buscar a gente ya ¿Vale? Porque llevo una kill Y normalmente me hago siempre Pues cinco kills para arriba Y es que llevo una tío Llevo una Y es muy triste Aunque voy sin comida Y me cago en todo O sea ¿Qué leches? De verdad voy sin comida tío Esto es muy triste O sea Ir sin comida A los juegos del hambre tío Es muy triste tío A ver En teoría por aquí Debo haber más cofres Si no recuerdo mal Aquí hay un cofre plan Por el techo de Bueno por el techo En un árbol Así que voy a intentar Cogerlo A ver si lo veo Cofrecito ¿Está por aquí? Nope Debería ser Yo no digo nada Pero debería estar por aquí Visible Y no lo he estado O sea Cofre No No quieres mostrarte Por favor Quiero ser tu amigo ¿Vale? O sea Está por aquí Yo lo sé Es que yo lo sé Yo lo sé Lo intuyo Es una Corazónada tío Yo sé que hay un cofre aquí Igual no hay ninguno ¿Sabes? Pero Es que creo que lo he perdido Que estaba más para atrás Pero como soy un vago Pues paso de volver Así que me piro Me piro y punto Que tengo dos Porque estoy malito ¿Vale? Así que a ver Me puse malo en Valencia ¿Vale? En plan Bueno malo Ostras Tengo un tío atrás Malo en plan de que Tengo un poco de congestión Este tío estupro ¿Eh? Este tío Oh Otro 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 No No vengáis a por mí A ver Stop ¿Vale? Estános quietos Madre mía Cuánta gente No 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 Son team Son team Son team Sí son team Porque si no No son team 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 Vale Voy a comer Voy a ser comida Vale Así que estoy un poco Acojonado Realmente Y este tío Va full iron Me ha puesto ¡Eh! ¿Qué? Es un team Es un team ¿Qué? ¿What the fuck? Dale 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 Un aborto Compañero Te ayudo Te ayudo por cerdos O sea Por hacer team Te voy a reventar la vida Por hacer team Team No se hace ¿Me entiendes? Team No se hace Que no hagas team Que no hagas team Eso está mal visto Yo no digo nada Pero los teams Están mal vistos en mi barrio O sea Ven aquí Ven aquí Ahora veis como un hombre Pelea O sea No le doy Ahora ¡Oh! No Pero dale 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 Vale Si le doy un cañazo más Lo interrumpo No ¡No! Pero compañero Tengo arco Tengo arco No voy sin arco Encima Es que voy sin arco Voy sin arco Lo 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 A ver compañero ¿Cómo te lo explico? Quiero solo darte amor Así que por favor Ven aquí Es que claro La cosa es que si tuviese arco Tengo arco Tío ¡Bum! No Vale No importa chicos No importa Bueno pues realmente No voy tan mal O sea Voy a venir mal A ver El tío está sin vida Vale O sea No venga por mi Quitecito Tú quitecito ¿Dónde vas tú? Chiquitín ¿Dónde vas tú? No huyas Oh Madre mía Madre mía Oh Para mí Limpieza No No Por favor No Pero por qué Me vas a estar a mí Oye falta uno tío Y el que falta ¿Dónde está? Es que Lo quemé Lo quemé Lo quemé Oh Madre mía ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Corre 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 Vale No 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 Por favor No agarra piña No agarra piña Por favor No agarra piña No agarra piña Por favor te lo pido Porque No me gustaría eso Nada Vamos No No Pero si me he cargado a dos Y se me como tío Y me viene el otro Y también una rapiña del cobón Bueno en fin chicos Yo soy feliz Vale Así que hecho esto Me despido Un like se agradece un montón Vale ya lo sabéis He hecho esto Como digo siempre Bueno quiero que me dejéis en comentarios Que tal os ha parecido Pues lo que os he comentado Vale O sea lo de la skin Y que me lo hagáis también Si me la cambio o no Si me pongo la de inundirse Así que hecho esto Me despido ya por fin Un abrazo Y chao chao Bye Bye